Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Gracias por continuar con nosotros en una edición más de su programa Universidad para la Paz. Hoy tenemos un tema muy interesante y es que estaremos hablando de la educación superior intercultural y la internacionalización y es que muchas veces apostamos a una educación de calidad, pero a veces dejamos un poco de lado esa parte integral. Las universidades miembros del CNU estamos apostando por una educación igualitaria, estamos apostando por una educación que restituya los derechos, no solo el mismo derecho a la educación, sino como la equidad de género, el respeto a la diversidad. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto y de por qué es importante que desde la academia luchemos por esas causas sociales. Y para abordar el tema me acompaña el doctor José Zaballos, el ex secretario general de Huracán y además tiene un doctorado internacional en estudios del desarrollo. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un gusto que pueda estar con nosotros y que podamos tocar un tema tan importante y tan sensible porque siempre es bueno hablar de cómo podemos abonar desde la educación a esas causas sociales. Doctor, me gustaría que nos hable un poco sobre la educación intercultural. La educación intercultural tenemos que concebirla primero como un gran proyecto de transformar más de 500 años de colonización y neocolonización y lo que eso significó para muchos de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes, incluso mestizos, especialmente en las áreas más remotas de nuestros países. La educación intercultural es una aspiración, es un proceso, es metodológico también por el cual nuestras aulas de clase, nuestros espacios de enseñanza, aprendizaje se pintan de varios colores. Es por fin poder restituir derechos a una educación con pertinencia y calidad, donde obviamente estemos indígenas, afrodescendientes, mestizos, juntos construyendo un país con unidad, con cohesión desde la multiculturalidad que tanto caracteriza a nuestros países latinoamericanos. Qué importante doctor. Cuando hablamos de interculturalidad, es bueno aclararle a los amigos televidentes que estamos hablando de las etnias, que estamos hablando de las costumbres, que estamos hablando de las creencias. Me gustaría que profundice un poquito más en esa parte. Y como todos, sin importar las distinciones, realmente podemos converger en los mismos espacios. La interculturalidad, yo normalmente me quedo con el concepto de Forné, ¿no? Forné lo determina como condiciones fácticas de diálogo. Nuestras, por esas historias que nos han separado y que han creado unas barreras y una jerarquía no lingüística, están marcadas por relaciones bastante asimétricas entre los diferentes pueblos de nuestros países particularmente. Entonces la interculturalidad es buscar esos espacios en que nos acerquemos, en que cada uno, obviamente, profundice en su cultura, en sus conmoviciones, en sus entendimientos. Y en ese marco, sentarnos en una mesa, dialogar desde la igualdad, desde procesos de equidad, para juntos encontrar las respuestas a un bien común que cada vez es más necesario en nuestros países. Y no se diga la región latinoamericana, ¿no? Marcada por la desigualdad, por la marginación, la exclusión, racismo, discriminación y otras formas de intolerancia. De nuevo, heredada por muchos años de conquista, colonización y de perpetuar estas asimetrías, ¿no? Entonces, es una gran aspiración que nos estamos planteando prácticamente en este nuevo siglo, ¿no? Que estamos comenzando. Qué importante es lo que usted hacía mención y es que nos sentemos en una mesa desde la igualdad. Porque muchas veces podemos sentarnos en una misma mesa, pero hay personas que pueden sentir que tienen una posición más beneficiosa que otras. Entonces, yo creo, doctor, que es importante aprovechar este espacio para que usted le dé ese mensaje a toda la comunidad universitaria nicaragüense que nos está viendo y al pueblo de Nicaragua que nos está sintonizando, de que las diferencias no son para dividir, sino para enriquecer. Exactamente. Pensar en la Nicaragua, por ejemplo, del mañana, es pensar que en Nicaragua, en este hermoso y rico territorio nacional, habitamos diferentes culturas. En el Caribe somos seis diferentes grupos, por los indígenas, afrodescendientes, mestizos. En el Pacífico nicaragüense también tenemos una rica ascendencia indígena, ¿no? Con diferentes pueblos, Matagalpa, Chorotega, que día a día reivindican su identidad, reivindican su cultura y que tienen mucho que aportar. En la historia latinoamericana, en la historia mundial, una aspiración, una de las grandes aspiraciones ha sido el desarrollo. ¿Por qué no hemos podido materializar el desarrollo? Precisamente porque ha estado basado en unos referentes y unas cosmovisiones foráneas, asentadas en Europa, Estados Unidos. La interculturalidad es un proceso por el cual comenzamos a explorar lo propio, pero juntos. Requiere desvestirnos precisamente de esa desconfianza que nos han inyectado y muchas veces que nos han socializado, es emanciparnos de esas barreras, de eso que nos divide. Es un gran proyecto. Las universidades nicaragüenses hemos estado asumiendo ese desafío desde la CRES 2018, que fue un espacio latinoamericano fundamental para plantear la interculturalidad como un proceso estratégico y fundamental de todas las universidades de la región. Qué interesante cómo universidades de la región se están uniendo para verdaderamente apostar a una educación intercultural, inclusiva, equitativa. Pero cómo también el CNU está apoyando y respaldando fuertemente para que Nicaragua tenga esa educación que realmente llegue a toda la población sin distinción. Y eso es fundamental, porque el derecho a la educación es para todos y es para todas. Maestro, ¿por qué es importante que estemos apostando a este nuevo modelo educativo del que estamos hablando? ¿Qué beneficios va a traer? Asumir la interculturalidad en nuestros procesos educativos obviamente trae consigo una serie de desafíos fundamentales. Transformar al docente, por ejemplo, transformar los procesos de investigación para que cada vez sean más participativos, para que cada vez incluyan otras miradas socioculturales. Normalmente los académicos partimos de una verdad que son absolutas. La ciencia de Occidente, la ciencia convencional nos ha enseñado que hay verdades que son prácticamente absolutas e inquebrantables. Adoptar la interculturalidad en nuestros modelos de universidades es romper con ese paradigma prácticamente aculturalizador para la academia latinoamericana. La interculturalidad abre las posibilidades también de ver de nuestras propias epistemologías, lo que ofrecen, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas. No por nada los bosques y muchas riquezas naturales que nuestros países poseen es gracia a una relación armoniosa basada en cosmovisión, pero basada mucho de eso en conocimientos y saberes de nuestros pueblos y comunidades. Entonces, es la universidad abrirse y democratizar el conocimiento. Hay un profesor noruego, Anders Breilid, que en uno de sus libros plantea algo que es una verdad prácticamente invisibilizada en muchas de nuestras universidades. Y es que en todos estos años y en todos estos siglos, de hecho, ha existido una parteide epistemológica. Nos han enseñado a pensar que Occidente tiene la razón y que el conocimiento de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, es un conocimiento de segunda clase, marginal y que no tiene importancia. Y es todo lo contrario. Realmente la interculturalidad requiere partir de la intraculturalidad, ver nuestros conocimientos, que es fundamental para cualquier proceso de generar bienestar. Hay un término que en estos procesos de transformación social ha ganado cada vez más preponderancia y son las resiliencias, por ejemplo. Creo que la pandemia nos ha reflejado que efectivamente lo que nos ha hecho pervivir es lo que nos va a permitir y nos da una posibilidad de seguir existiendo. Esas resiliencias, entonces, están muy arraigadas en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, que han tenido que resistir al embate, no solamente de los procesos históricos de colonización, neocolonización, sino de los mismos procesos de mercantilización, capitalismo, y lo que el Papa decía, el capitalismo salvaje. Entonces, la interculturalidad es una puerta, es un puente a tener unas universidades cada vez más comprometidas realmente con generar transformaciones desde lo propio, desde las bases. Y si logramos esas transformaciones, el camino de que esos cambios sean sostenibles, sean conducentes a un buen vivir, a un vivir más conectado con los demás, con la paz, con el buen vivir, en términos más amplios, pues es algo que debemos de perseguir y de definir como objetivos trascendentales en nuestra educación superior. Así es, maestro. Me gustaría que nos explique un poquito, para que quedemos claros, de cómo es ese buen vivir al que estamos apostando las universidades miembros del CNU, a través de este programa y a través de esa cultura de paz a la que queremos apostar y fomentar. Porque usted hacía referencia a algo, esa armonía con la naturaleza que la heredan nuestros ancestros, y que nos ha permitido tener un país rico, naturalmente hablando. Nosotros tenemos esa conexión. Y en el programa Universidad para la Paz hablamos del eje temático Madre Tierra, preservación de la Madre Tierra. Entonces, es como volver a esa identidad que tenemos desde siempre. Entonces, me gustaría un poquito que nos hable de eso. Entonces, precisamente ayer tuvimos un webinar internacional analizando la base epidemiológica de un modelo de investigación propio que hemos denominado el CRISAN, Cultivo y Crianza de Conocimientos y Saberes. Son caminos desde nuestros pueblos para hacer investigación. Ayer la discusión giró en torno a la base epidemiológica, de lo que nosotros estamos construyendo como paradigma. Un profesor amigo nuestro noruego, el profesor Roy Krueger, nos compartía los planteamientos de la ecología profunda. La ecología profunda es un paradigma de pensamiento que surgió en Noruega en los 70 y que sigue vigente hasta el día de hoy. Es lo que se considera una de las corrientes post-desarrollistas. Y la ecología profunda lo que plantea es que tanto valor intrínseco tiene lo humano, lo viviente como lo no viviente. Y que efectivamente en respetar esos valores intrínsecos es que está el camino hacia el bienestar, un bienestar cada vez más profundo. El buen vivir en ese sentido, que también es parte de una filosofía de vida, es una corriente post-desarrollista, plantea que efectivamente no necesitamos mucho para ser felices. El buen vivir habla de la interconexión que tenemos las personas en la comunidad, cómo nos relacionamos, especialmente basado en empatía, solidaridad, reciprocidad, en disfrutar y cultivar esas relaciones con la madre tierra que va desde no tirar basura, que es lo más obvio. Es conciencia social también. Es una conciencia social profundamente arraigada en nuestros estilos de vida y en nuestro ser. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos con las nuevas generaciones. La ecología profunda promulgó el no consumir más allá de lo que necesitase. Y sabemos que dentro del marco del modelo capitalista no hay límites al consumo. De hecho, lo material e inmaterial es parte de un proceso de capitalización, de mercalización y de acumulación de riqueza. Entonces, el buen vivir plantea todo lo contrario. Es cultivar lo que necesitas para vivir una vida armoniosa con los demás, pero también con el entorno, incluyendo obviamente la madre tierra. Qué importante definitivamente tener esa conciencia de que te cuidas vos, cuidas a las personas que te rodean, con las que estás conviviendo y cuidas también ese entorno y tener esa armonía y así como realmente obtenemos ese buen vivir. ¿Cómo estamos apostando a esas desigualdades desde las universidades miembros del CNU a través de este nuevo modelo educativo? Es la pregunta que viene a continuación, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, así que ya regresamos. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de educación superior intercultural e internacionalización. Y vamos a hablar de cómo a través de este modelo educativo realmente las universidades podemos luchar contra las brechas y podemos erradicar las desigualdades, doctor. Si nosotros analizamos las tendencias y los indicadores de desarrollo nos daremos cuenta que en primera instancia está asentado en las grandes ciudades. Normalmente en las grandes ciudades la gente tiende a vivir un poco mejor y tener acceso a muchos servicios públicos a medida que nos vamos alejando de las ciudades. Se va perpetuando entonces una brecha de igualdad o de desigualdad en el peor de los casos. Esto también pasa obviamente entre los diferentes sectores poblacionales. Mencionaba yo anteriormente la jerarquía en la lingüística donde arriba están los descendientes de europeos norteamericanos y eso significa un color de té un poco más claro y a medida que uno va bajando una jerarquía los colores de piel, esos tonos van oscureciéndose. Y a medida que nos oscurecemos y nos alejamos de las ciudades obviamente nuestras condiciones de vida son cada vez más complejas, más difíciles. Las universidades han sido un motor poderoso detrás de todo el pensamiento y las diferentes estrategias de desarrollo. Si las universidades logran democratizar sus espísteles, logran incluir unas perspectivas diferentes, tendríamos entonces una condición directa como también transformar todos estos procesos de desarrollo buscando cada vez más igualdad. Creo que a nivel nicaragüense nuestro Consejo Nacional de Universidades y las universidades miembros han tomado una decisión fundamental y es salirse de las grandes ciudades. Hay muchas de nuestras universidades que no solamente tienen sedes regionales, sino que también tienen programas que precisamente buscan llegar hasta donde están los que históricamente han estado relegados del ejercicio efectivo de una educación superior con calidad y pertenencia. Cada vez que las universidades nuestras salen del aula, se van a las comunidades más lejanas, ya sea a través de sedes, pero también a través de proyectos, a través de programas, de formación a distancia. Es una apuesta a crear, facilitar la construcción de unas ciudadanías cada vez más inclusivas. Así es. Un país cada vez más en el camino, realmente de un desarrollo más participativo, más inclusivo, más con identidad, pero sobre todo un desarrollo más democrático. Y que tiene múltiples beneficios, doctor, porque no es lo mismo una sociedad donde solo unos pocos tienen acceso a la educación y por tanto unos pocos pueden resolver necesidades sociales cuando todos y todas nos formamos, nos capacitamos para responder desde el punto de vista profesional a esas necesidades sociales. En la historia, desde la Reforma de Córdoba en 1918 hasta estos tiempos, son más de 100 años de hacer universidad. La Reforma de Córdoba fue un gran grito de los jóvenes de ese tiempo a favor de una mayor democratización, una mayor vinculación de la universidad con los problemas trascendentales que aquejaban en ese momento. El camino no ha sido fácil, las universidades han incrementado su matrícula, se ha masificado la educación superior, sin embargo, esa masificación no necesariamente ha incluido a poblaciones afrodescendientes indígenas y a población de los sectores rurales más alejados. En Nicaragua estoy convencido de que hemos sido críticos de esas desventajas, de esas desigualdades y el CNU ha tomado la decisión estratégica fundamental de abrirse, democratizar acceso y asegurar que todos sin distingo tengamos acceso a la educación superior. Claro, la realidad latinoamericana dice que a medida que avanzamos de la educación primaria a la educación universitaria se nos va diluyendo el acceso. Creo que también es importante entonces la iniciativa que nuestras universidades han ido tomando alrededor de establecer, por ejemplo, en el caso de Huracán nosotros tenemos escuelas de liderazgo en el caso de la UNAM Managua sí sé que la preparatoria por ejemplo es un proyecto histórico fundamental. Estas iniciativas buscan crear un puente precisamente entre la educación primaria y la universitaria. La preparatoria en el caso nuestro la escuela de liderazgo acerca jóvenes de los lugares más alejados del país de la costa caribe los forma en un proceso intensivo pero también con capacidades y habilidades de liderazgo para poder ingresar a la universidad y que estos cuadros efectivamente son cuadros agentes de cambio de sus comunidades de sus territorios. Esa es una apuesta fundamental y creo que Nicaragua en ese sentido va a la vanguardia de nuestros países centroamericanos. Así es, definitivamente y estamos respondiendo a ese compromiso al que usted hacía referencia anteriormente de la CREES 2018 donde las universidades de América Latina y el Caribe realmente apuestan por una educación que responda a las causas y necesidades sociales y culturales, doctor. La CREES 2018 es un espacio como nunca antes visto. Nunca antes de tantos académicos llegamos, dialogamos, debatimos y reflexionamos sobre el futuro de las universidades en los siguientes 10 años. Uno de los consensos fundamentales que ratificamos porque ya se había discutido antes en Cartagena y en La Habana era que la educación superior tenemos que concebirla no solamente como un bien público, social, estratégico y un bien de los pueblos sino también como un derecho humano universal y también como una responsabilidad de todos incluyendo los estados obviamente. Entonces, ese convencimiento es fundamental porque es el primer es el corazón de poder articular entonces iniciativas y procesos de acceso a educación superior cada vez más inclusivo y con equidad y cada vez más interculturales. Así es, porque estamos apostando a ese modelo intercultural y de hecho las universidades miembros del CNU quien es parte de ellas, quienes somos parte de ahí, quienes nos pueden visitar dentro y fuera del país han podido constatar la variedad de etnias que tenemos en nuestras universidades que las puertas están abiertas y también hablo de una equidad de género están tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos personas con discapacidad. O sea, hemos venido realmente apostando por esa inclusividad y por esa equidad a todos los niveles, doctor. Exactamente, hoy en nuestras universidades la población femenina es cada vez más importante no por nada Nicaragua es uno de los países más con mayor equidad de género Así es, nuestras universidades están muchas y en buena medida dirigidas por mujeres Así es, y obviamente eso le da unas características y que hay unas particularidades muy importantes Es algo que no muchos países tienen el privilegio La apuesta hacia mayor inclusión y equidad de género por ejemplo es importante En Huracán hemos acuñado el término de la perspectiva intercultural de género porque sabemos que las condiciones de las mujeres varían según su etnicidad según el pueblo a que ellos pertenecen Entonces las brechas de desigualdad de una mujer más joven rama por ejemplo no es igual a una joven mestiza Por eso también las universidades considero que hemos ido adoptando cada vez más acciones afirmativas acciones de inclusión hacia precisamente esos segmentos poblacionales que están en las zonas de mayor vulnerabilidad y desigualdad Así es doctor Hemos podido ver a través de esta entrevista y usted nos ha podido asesorar muy bien de cómo realmente Nicaragua está avanzando a través de sus autoridades a través del gobierno y está apostando a esa educación intercultural a esa educación inclusiva pero me gustaría que nos hable un poco más sobre el modelo que tienen como Huracán que es una universidad comunitaria e intercultural y sobre cómo este modelo educativo realmente tiene múltiples beneficios para nuestra comunidad universitaria En la costa caribe la educación tiene un gran valor la educación tiene sus inicios por ejemplo en el caribe sur con la llegada de los misioneros moravos los misioneros monovaros usaron la educación para evangelizar y para llevar la palabra de Dios que es diferente por ejemplo a los procesos durante la colonia española sabemos que en la colonia española hubo imposición la educación era un privilegio era un privilegio de los pocos en el caso del caribe con la llegada de los misioneros la educación comienza a surgir y comienza a surgir el idioma de los pueblos o sea los moravos aprendieron el misquito aprendieron ya traían el inglés aprendieron el misquito para también establecer procesos de enseñanza aprendizaje también con docentes obviamente a ganar la palabra de Dios desde entonces la educación superior ha sido una gran aspiración muchos jóvenes caribeños privilegiados que eran muy pocos pudieron salir y obtener una educación superior sin embargo obviamente la demanda se hizo más evidente con el proceso de autonomía en las consultas y diálogos sobre autonomía la educación superior marcó entre las grandes prioridades de la región y de su población porque se consideraba que todo proyecto autonómico necesita una base educativa de sus talentos de sus recursos para poder guiar procesos de transformación desde la cultura desde la identidad en ese momento varios de nuestros fundadores hicieron eco a ese llamado a favor de un proyecto propio de educación superior nosotros habíamos intentado nuestros fundadores habían intentado en los 70 mediados de los 70 establecer unos programas de educación a distancia en Bluefield y en Bilby con la UNAM Managua precisamente con la revolución se transita se hace una pausa ese proceso en los 80 si nos acordamos muchos de nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de ir a estudiar fuera del país a los países socialistas particularmente en el marco de los convenios y colaboraciones que había fue hasta los 90 que entonces se retoma el proyecto universitario en el 90 se hace el proyecto institucional de fundación de la universidad se presenta al consejo nacional de universidad en el 93 es aprobado logramos personería jurídica y iniciamos en el 95 cuando se concibió la universidad efectivamente se concibió para todos sabíamos nuestros fundadores sabían que hacer universidad no es sencillo muchos de ellos sacrificaron algunos de sus bienes algunas acumulaciones para poder materializar el sueño pero una parte que era fundamental era la democratización del acceso entonces ellos tomaron la decisión en vez de tener una sola sede que era más económica tomaron la decisión lo más práctico de establecer varias sedes y ¿dónde se iban a establecer? bueno estas sedes se establecieron en zonas no lingüísticas importantes de la costa de Caribe por ejemplo Blufins es una zona no lingüística afrodescendiente indígena mestiza Bilui es una zona no lingüística indígena por excelencia Siuna ahí converge en varios pueblos incluyendo el Mayagna el mestizo y en Nueva Guinea es una zona de frontera agrícola meramente mestiza entonces cada recinto había una posibilidad de reivindicar un derecho pero desde la unidad en la diversidad siendo la la democratización del acceso la principal bandera entonces Huracán está sentada sobre esa reivindicación de derechos sobre una demanda histórica y sobre confluir estos sueños y anhelos de una población diversa y lo que podemos ver ahí es una multicultura culturalidad porque vemos como cuántas distintas etnias tienen acceso a la educación gracias a la Universidad Huracán esa es parte de nuestra lucha de desarrollo institucional pero nuestra lucha de de ahondar cada vez más en calidad y pertinencia y es que no solamente nuestros contenidos curriculares reflejan la historia y la cultura de nuestros pueblos nuestros seis pueblos particularmente sino también reflejan sus anhelos nuestros docentes nuestros estudiantes por consiguiente también reflejan esa multiculturalidad y esa necesidad de avanzar cada vez más hacia la interculturalidad a esas condiciones fácticas de diálogo que nos permitan emprender en ese gran proyecto autonómico en ese gran proyecto de transformación hacia el buen vivido así es excelente maestro realmente el ejemplo de huracán es de admirar y es para sentirnos orgullosos de cómo realmente la educación superior de Nicaragua es inclusiva es intercultural y apuesta para restituir esos derechos nos tenemos que ir a otra pausa pero ya regresamos gracias por continuar con nosotros seguimos hablando de educación intercultural y lo importante que es cómo tenemos el acceso para llegar a distintas regiones me gustaría doctor que hablemos cómo a través de este quehacer universitario de las universidades miembros del CNU y específicamente de huracán estamos contribuyendo a esa cultura de paz la cultura de paz es casi hermana diría yo de la interculturalidad de hecho la interculturalidad presupone la coexistencia pacífica respetuosa empática armoniosa creo que son valores fundamentales el programa universidad para la paz es un programa emblemático que estamos asumiendo todas las universidades en ese sentido me parece que precisamente en esos valores que deben de permear todas nuestras aulas toda nuestra comunidad universitaria es fundamental trabajar la apertura a otras visiones trabajar el respeto la empatía la solidaridad la complementariedad son valores trascendentales así el respeto a los demás la tolerancia creo que son valores fundamentales que desde este programa estamos fomentando en toda la comunidad universitaria me gustaría que hablar un poquito más de esa experiencia que con Huracán tienen porque su modelo educativo es trabajar la universidad con la comunidad con los sabios entonces desde ahí como vemos que estamos haciendo cultura de paz desde la universidad los académicos los estudiantes pero también estás yendo a la sociedad a la comunidad donde te estás desenvolviendo y como docente como estudiante estás llevando ese mensaje los desafíos obviamente son fundamentales y muchos de esos son compartidos por nuestros diferentes países nosotros estamos en el camino este año de concluir un proyecto que es emblemático para nuestro propio modelo porque también se vincula con estos temas de internacionalización nosotros estamos hemos concluido o estamos concluyendo un programa que hemos llamado de vinculación en comunicación intercultural hemos trabajado con tres universidades más una universidad noruega que nos ha acompañado que es la universidad metropolitana de Oslo la universidad autónoma indígena intercultural de Guayín en el Cauca colombiano y la pluriversidad Maita Iwasi en Ecuador hemos juntado estudiantes de diferentes pueblos indígenas y afro pero también hemos compartido estos espacios con sabedores con sabios y sabias que han entrado también a estos procesos de formación y hemos trabajado desde el punto de vista de la comunicación intercultural que es fundamental precisamente para poder acercarnos a desmistificar a derrumbar esos estereotipos que han sido tan perversos en separarnos y en generar esos conflictos entre culturas pero también entre personas y nacionalidades nosotros hemos compartido este espacio hemos comenzado a visibilizar a crear y recrear conocimientos sobre las formas propias que tienen nuestras comunidades y pueblos no solamente para comunicarse interculturalmente pero sobre todo para construir cohesión para construir armonía para en base a eso construir procesos de armonización que es fundamental en la construcción de una cultura de paz y es fundamental en la construcción del conocimiento algo que me gustaba más creo que hacía referencia es como la educación intercultural se asocia perfectamente con la internacionalización y lo veíamos en la reunión de la CRES 2018 a la que hacíamos referencia y en el ejemplo que usted ponía de cómo tres universidades distintas de distintos países también estaban trabajando un proyecto pero me gustaría más que nos explique por qué es importante esta sinergia no solo a nivel de país sino también a nivel internacional para promover esa educación intercultural la internacionalización per se es intercultural acercar a universidades que pertenecen a diferentes países a diferentes contextos socioculturales en sí es promover interculturalidad pero la internacionalización por el cual tenemos el desafío de fortalecer y promover es una internacionalización intencionada hacia la interculturalidad nosotros la pandemia nos ha atrasado un poco los planes nosotros hemos hace dos años establecido un programa por ejemplo de colaboración y intercambio con estudiantes de enfermería y medicina de Noruega con estudiantes nuestros de enfermería medicina y psicología este tipo de internacionalización es diferente porque está asentado en procesos de cambio en las comunidades y que me refiero con eso que los estudiantes de Noruega cuando los visiten acá por ejemplo y esperamos recobrar este proceso el próximo año van a estar insertos en unos procesos de acompañamiento comunitario sobre la base de varios patologías varios problemas de salud que son fundamentales por ejemplo la malaria problemas de salud mental entonces no es la internacionalización por hacer internacionalización sino precisamente es una vinculación es un intercambio es un diálogo de saberes entre estudiantes con docentes sobre una realidad que les aporta a entender mejor cómo funciona este mundo y cómo funciona no solamente desde un país desarrollado como Noruega pero especialmente desde un país como el nuestro que lucha por efectivamente transformarnos en un país de buen vivir un país de cultura de paz un país de interculturalidad y que tenemos muchos valores y principios que fomentar y que podemos compartir hacia afuera hacia afuera como nicaragüenses desde la educación estamos realmente las universidades miembros del CNU apostando a procesos importantes de educación superior y estamos en muchas redes Huracán está en una red importante de interculturalidad y de hecho iba a hacer una pequeña nota sobre estos aportes porque en el caso noruego por ejemplo hay un importante debate que precisamente se ha generado a partir de esta experiencia de relación con nosotros cuando vos cultivas lo propio cuando vos fomentas la interculturalidad de una y otra manera estás descolonizando el pensamiento que es muy importante en noruega hay un debate profundo sobre cómo descolonizar la universidad en el caso noruega es muy importante porque hay un pueblo indígena tradicionalmente marginado y que también lucha por ese reconocimiento que es el pueblo sábio esa es una de las contribuciones y aportes que hemos hecho desde acá la hemos hecho en el marco de una de las redes en las cuales somos miembros que es la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Ambia y Ala que somos 10 universidades de América Latina de diferentes países incluido Guatemala México Argentina Bolivia Ecuador Colombia que estamos luchando precisamente por visibilizar por el reconocimiento y por el respeto a estas instituciones propias de los pueblos que representan también somos parte como otras universidades nacionales del Consejo Superior Universitario Centroamericano de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe y especialmente somos también miembros de la organización negra de Centroamérica ONECA y con ONECA Huracán es prácticamente y así nos han calificado como la universidad de la organización negra centroamericana por nuestro compromiso por el acompañamiento y porque efectivamente ellos han visto y nosotros como tal también hemos respondido a sus demandas y prioridades de acompañamiento y de fortalecimiento y como Huracán a través de su misión de su filosofía educativa de su día a día está realmente luchando no solo por construir un conocimiento por compartir un conocimiento sino también por formar de forma integral a sus profesionales y hablo desde los académicos como de los estudiantes porque también en lo académico de la universidad está en constante formación porque tenemos que ir actualizando y haciendo cambios de paradigmas porque la educación ha venido apostando a grandes cambios ¿cuáles son esos retos? esos cambios a los que estamos apostando doctor, las universidades miembros del CEDNU a través de este programa emblemático que está de manera transversal en toda la universidad y que está buscando esa cultura de paz pero esa educación también inclusiva esa educación igualitaria esa educación que responda a necesidades sociales voy a hablar de dos desafíos entre muchos que tenemos uno de ellos que es un desafío cada vez más vigente es efectivamente poder apropiarnos de esos principios y valores que nos hacen más respetuosos de la diversidad y ahí incluyendo obviamente la diversidad de género nuestra universidad es una universidad abierta a los derechos de diversidad con nuestros profesores nuestros alumnos trabajamos muy agresivamente muy intensivamente todo el tema de la equidad de género nuestros recintos todas nuestras sedes son espacios libres de toda forma de violencia contra la mujer eso significa trabajar también agresivamente en las masculinidades obviamente desde una perspectiva intercultural creo que ese es un desafío que tenemos nuestros recintos y extensiones tienen espacio para poder diagnosticar identificar prácticas que no son saludables a esa equidad y a esa igualdad y poder entonces establecer los mecanismos de ajuste o corrección y de promoción especialmente de esas relaciones más respetuosas más equitativas ese es un desafío fundamental otro desafío fundamental es que la interculturalidad también necesita de unos enfoques metodológicos y en ese sentido estamos trabajando con todos nuestros docentes jóvenes y no tan jóvenes en lo que mencionaba como el CRISAC en esas metodologías de descolonización investigación desde lo propio es un enfoque participativo ¿Cómo está llevando Huracán la educación a esas zonas de la costa caribí que tal vez no tenían ese acceso y que tenían que hacer grandes movilizaciones me gustaría que hable un poquito porque también eso responde al programa Universidad para la Paz que busca esa restitución de derechos en este caso el derecho a la educación Huracán tiene institucionalizado varios mecanismos de accesibilidad obviamente uno de ellos fue la decisión de establecer ocho sedes en diferentes lugares importantes de la costa caribica sedes en Bluefields Bilui Ciuna Ainea Huapán Rosita Monanza Huaslala en complemento también nosotros tenemos nuestros programas de internado y también tenemos las escuelas lideradas por el cual estudiantes de las comunidades más alejadas río Coco arriba río Coco abajo inclusive pueden entonces trasladarse a los recintos y hacer vida universitaria y formarse y profesionalizarse pero también hay un aspecto importante y es que nosotros hemos logrado trasladar las carreras a donde están las comunidades por ejemplo nosotros en la cuenca alta del río Coco hemos establecido programas de actualización pedagógica para maestros también hemos podido trasladarnos por ejemplo a la desembocadura de la Cruz de Río Grande donde también hemos tenido programas de capacitación y formación entonces nuestros diferentes programas no están enclaustrados en nuestras sedes a nivel de recintos o extensiones especialmente están fuera de nuestros muros y especialmente están en las comunidades y eso es lo que determina nuestro modelo comunitario intercultural como desde el CNU Maestría para ir finalizando estamos realmente a través de este programa emblemático apostando para beneficiar no solo a una comunidad universitaria nacional sino a todo un país desde modelos educativos como el intercultural el inclusivo desde romper paradigmas como el que usted hacía mención salir de las cuatro paredes de la universidad y movilizarnos donde está la necesidad real donde hay un estudiante que espera a un docente que lo llegue a educar que comparta con él el conocimiento porque así como lo está haciendo Huracán también lo están haciendo la tema universidades miembros a través del programa también Unicam entonces para que nos quede ese mensaje y esa reflexión de este programa creo que una iniciativa importante que se está gestando justo en este momento es establecer unos programas de formación en Prinsapolca Prinsapolca es uno de los municipios del país que ha tenido importantes brechas de empobrecimiento y que demanda una atención urgente en alianza con nuestro gobierno regional del Caribe Norte con el mismo CNU porque estos fondos también son complementados con un programa de Universidad para el campo estamos estableciendo este programa de formación en diferentes líneas incluyendo el tema de la profesionalización del magisterio que es fundamental como un catalizador de incremento de calidad en el proceso educativo tanto a nivel primario y secundario en esta zona del país entonces este es un ejemplo de cómo nuestras universidades y particularmente nuestra Universidad Huracán se vincula a esos desafíos trascendentales que hay que darle atención en este país creo que esa es la lógica con la cual nuestro Consejo Nacional de Universidades nuestras universidades han ido han ido obrando y acercando y vinculando la educación y especialmente en un tema tan importante como es la cultura de paz así es maestro bien tenemos que irnos despidiendo porque se nos acaba el espacio algún último mensaje para cerrar que es un compromiso fundamental de todos nosotros que hemos tenido la gracia dicha la oportunidad pero la gran responsabilidad de hacer academia en este país tan nuestro tan bello tan multicultural y que la interculturalidad es algo no negociable yo creo que nuestros modelos educativos nuestras universidades tenemos que avanzar cada vez más a vernos todos juntos construyendo un proyecto de país y para todos desde la paz desde la interculturalidad así es maestro excelente mensaje excelente recomendación la verdad es que la educación es para todos es para todas las diferencias no restan suman vivimos en un país multicultural con muchas etnias y las universidades miembros del CNU estamos abiertas para todos y para todas tenemos un modelo educativo inclusivo que apuesta a esta interculturalidad y que promueve una cultura de paz esto ha sido todo por el día de hoy será hasta el próximo fin de semana miembros del CNU miembros del CNU